Tenemos la linda noticia para informarle a los colegas que ya tenemos cerrada la nueva fecha para este año para Yardín o para el Congreso, como le llamamos nosotros, más convocante del interior del país. Ya cerramos la fecha similar a la del año pasado, que va a ser en septiembre, los días 20, 21 y 22 de septiembre. Es parte del Congreso, eso es la particularidad principal que tiene, que nos da el complejo habitacional, que tiene luz y fuerza, que da la posibilidad de que todos los colegas se alojen en el hotel y que participan tanto de lo académico como de lo de camaradería, como quien dice, que también es importante. Los colegas se reúnen una vez al año entre todos, de diferentes que están trabajando en diferentes partes del país. Y eso también es muy importante. Y bueno, enganchado con eso, o sea, viene la parte del por qué ya estamos lanzándolo al Congreso, de que se hizo un avance importante con el hotel, como para congelar un precio, tener la exclusividad del hotel y que todos los matriculados puedan acceder a estas jornadas, que son tan lindas, a un precio, digamos, accesible, más allá de todo el problema económico que estamos viviendo. Ahora ya tiramos la fecha como para que vayan buscando en su agenda y lo vayan guardando y les vamos a ir informando las novedades con la grilla, digamos, de los disertantes de las diferentes salas, que bueno, tenemos pensado continuar con la misma cantidad, como mínimo las siete salas, y bueno, esperarlos. La idea es repetir el número del año pasado, que fue un número bastante importante, cerca de 900 asistentes tuvimos, que es un número muy grande. Así que, bueno, para este año esperamos recibir la misma cantidad, esperamos que más y volvemos a cumplir otro récord. Entonces, Villa Yardino, 20, 21 y 22 de septiembre, en el Complejo de Luz y Fuerza. Sí, señor. Ahí los esperamos.